Bueno, no es plantar un árbol, pero me puede valer. ¿Pero qué te pasa, María Jesús? Que no me puedo creer, que solo le quedan dos horas de vida. Bueno, oye, quedémonos con lo importante. Y lo importante es que está disfrutando, ¿verdad que sí, madre? Sí, mucho. Igual, yo mañana me muero y no he podido hacer ninguna de las cosas que quisiera hacer antes de morir. Si al final va a tener usted suerte y todo, madre. Bueno, tampoco te pasa ese, que preferiría no saberlo y vivir más tiempo. Te vamos a echar mucho de menos, abuela. Vale de ñoñerías, que eso no está en mi lista. Hay que ser rivalista punto por punto y las chorraditas estas de llorar nada, ¿eh? Punto 34. Nudismo. ¿Cómo? No, 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 no. Un momento. ¿Podemos pasar directamente al punto 35? De acuerdo. Hacer nudismo en el altar de una iglesia, como Rita Maestre. A ver, el punto anterior no estaba mal. ¡Qué bien se está como te trajeron al mundo! ¡Ey! ¡Miradme, vecinos! Bueno, madre, yo creo que ya podría vestirse, ¿eh? Que lleva mucho rato con esto del nudismo. No, no, no. Yo me quiero dar una vuelta por el barrio. Que me vean todos. Pero, abuela, ¿qué está usted viviendo? Si en la calle hay cinco grados. A ver si se va a constipar. ¿Y qué me podría pasar? ¿Morirme? Hombre, visto así... Venga, vámonos todos juntos a dar una vuelta. Madre, madre, madre. No sería mejor que pasáramos a otro punto. Lleva mucho rato con esto del nudismo y no le va a dar tiempo a hacer todo lo demás. ¿Cómo que no? Puedo hacer la lista entera desnuda. ¿Qué hora es? Pues, según esto... Oh, no. Ya debería estar muerta, abuela. ¿Abuela estás muerta? Que yo sepa, ¿no? A ver, vamos a calmarnos. Que esto de los tiempos es un poco orientativo. Los médicos hablan de semanas, pero no es algo exacto. Vamos a ver qué es lo que pone. No pone nada de horas. ¿Ves? Le quedan dos semanas de vida a... Florita Martínez. ¿Qué aquí pone Florita Martínez? ¿Pero qué me dice? ¡Abuela, que no te mueres! ¡Ay, abuela, qué alegría! ¡Madre, un abrazo! Mejor se pone esto. Pero, abuela, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás feliz? Es que querías morirte. A ver, por un lado estoy muy feliz, pero por otro lado estoy muy triste porque Florita es amiga mía. A ver, fuimos juntas a lo de la analítica. Se han debido de equivocar con las direcciones. Debería avisarla. ¿Diga? Sí, es la hija de Florita. Sí. ¡Ay, no me digas! Lo siento, qué noticia tan triste. Sí, sí, ya se lo digo, ya. Lo siento, eh, hasta luego. Abuela, su amiga ha muerto. ¡Ay! Tarde, sí quería avisarla. Ay, abuela, pero alegrese. Usted está en mi ba y ha hecho muchas cosas que quería hacer. Venga, abuela, ¿qué quieres hacer para animarte? Hombre, podríamos seguir la lista, si me animaría. A ver, punto 36. Masaje en los pies mientras me bebo una botella de champán. ¡A la pena! ¿Y dónde vais? Bueno, pues el 30 y el 40. Orgía y que venga el negro del WhatsApp. Pero, ¿dónde vais? Que hace cinco minutos me va a morir. ¿Hola? Pues me quito la manta.